¡Suscríbete! Todos se han ido y me he quedado quieto al lado del teléfono Esperando a que suene Ya sé que tienes miedo y yo también El amor a veces duele aquí en el estómago, pegado al corazón Pero al final se vuelve dulce, muy dulce cuando habla Y estoy aquí por ti A punto de morir Vamos, llámame esta noche, marca mi número de teléfono Y antes de decirme que me quieres Pregúntame, pregúntame si te quiero Si te quiero, si te quiero Más aún que tú a mí Créeme, créeme Yo te espero aquí Llámame, llámame Mírame, mírame Bésame, bésame Dime que tú casi, casi me quieres Igual que te quiero Y lo nuestro es amor Por amor Y por eso tú, llámame Háblame, háblame Llámame, llámame Y por eso tú Llámame, háblame Llámame, llámame Chica, ¿dónde estás tú? No te resistas, no me despistes Y hazlo por mí Llámame, llámame Estoy aquí Me quedaré aquí hasta que se acabe el mundo Sí, hasta que tú me llames Yo te espero aquí Llámame, llámame Mírame, mírame Bésame, bésame Y dime que tú casi, casi me quieres Igual que te quiero Y lo nuestro es amor Por amor y por eso tú Llámame, háblame Llámame, llámame Llámame, llámame Llámame, llámame Llámame, háblame Llámame, llámame Bye, bye. Gracias por ver el video.